Todos sabemos que se viene el Mundial porque se habla en todos lados, en cualquier lugar que ves aparece lo que se viene, pero creo que todavía faltan algunos partidos acá en lo personal con Manchester City. Trato de estar enfocado en lo más próximo que viene y después habrá tiempo para cada uno que se enfoque en su selección. Se aprende siempre de mirarlo, es difícil intentar copiar las cosas que hace él, pero bueno, todos sabemos lo que ha hecho en todos estos años, para mí es el mejor jugador del mundo y siempre fue un ídolo para mí y bueno, compartí con él, trato siempre de aprender y bueno, de aportar. Ahora que tengo la posibilidad de jugar y ser parte del seleccionador argentino, cuando me toca compartir con él, ayudar con mis cualidades. Salió una charla con compañeros en uno de los primeros días cuando llegué al club, pero bueno, no sé si lo decía con convicción, ha pasado mucho tiempo y bueno, sí, Argentina creo que estamos muy bien desde hace un tiempo ya, pero bueno, un Mundial es muy difícil, hay que estar en cada detalle porque son partidos que cualquier partido más o menos te puede dejar afuera, pero bueno, creo que estamos bien, con confianza y vamos a hacer un gran Mundial. Bueno, es un privilegio jugar con él, siempre es lindo compartir con los mejores jugadores del mundo, es muy importante para nosotros, para el equipo, he jugado con él, he jugado sin él, tenemos la misma edad, pero bueno, creo que podemos aprender mutuamente muchas cosas y siempre tratamos de aportarle lo mejor al equipo. Sí, obviamente somos diferentes, pero sí, creo que como decí, que la gente tendría que adaptar a otra idea de juego, pero como te digo, yo puedo jugar en esa posición, puedo jugar en otras posiciones y siempre en River tuve jugadores que han marcado muchos goles también, delanteros, en la selección argentina pasa lo mismo, entonces estoy acostumbrado a convivir con este tipo de situaciones, yo me enfoco en mí y obviamente que también quiero que a mis compañeros les vaya bien porque es importante para todo el equipo para ganar.